Roll 6, press 25 Amigos, ¿a dónde vais? Yo vengo de lejos Mi país se llama ideología Vivo en la capital, la ciudad del futuro Calle Carlos Marx, número 70 BF7 Y nosotros en el burgo de la inmundicia Calle muertos de hambre No me lo hiciste Junto a la colina de los desheredados Vamos en todo el mundo por el martirio de Santa Analfabeta No! ¡No!